Cuando sientas que te cae y no encuentres nada, nada que te salve. No puede ser que no pienses en mí, nada que hoy exista. Que cuando sientas las ventanas, apagues las luces y cruces la puerta, yo al estaré sembrando en mi jardín, cuando no pides a las del sol. No pides a ti, 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 no pides a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!